Andrés Manuel López Obrador, AMLO, presidente de México, acudió a Los Cabos en el marco de su gira de trabajo, donde acompañado del gobernador del estado, Carlos Mendoza Davis anunciará el arranque del plan de desarrollo. En presencia del titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, Román Meyer Falcón, y del coordinador de programas federales, Víctor Castro Posío. Anunció que este proyecto tendrá una inversión de 550 millones de pesos para beneficiar a las familias mexicanas de la zona. Programa de mejoramiento urbano, desde Los Cabos, Baja California Sur. htps2.t.co.xbacquiso, Andrés Manuel, arroba López Obrador, barra baja, mar, 3, 2019 Durante la presentación del programa de mejoramiento urbano Mi México, AMLO, refrendó su compromiso con el cambio verdadero y aseguró que ando va a ver divorcio entre pueblo y gobierno. El presidente de México dijo que el cáncer de la corrupción se va a quitar de raíz, pues lo que hacía falta en el país, ahora ya lo hay, un buen gobierno, pero pidió a los mexicanos tener paciencia, pues no todas las demandas pueden atenderse de la noche a la mañana. En Los Cabos, AMLO aseguró que se mejorará la infraestructura con el programa Mi México Late, y consideró que es un programa integral que terminará con la marginación en la zona, pues sostuvo que no es posible que existan hoteles de gran turismo al lado de colonias sumidas en la pobreza. Finalmente, hizo un compromiso de volver a Los Cabos y evaluar el avance del proyecto. Así, entre aplausos, el presidente López Obrador se despidió de los presentes en el evento. Prometiendo volver a estar pronto entre ellos y con un eufórico grito que animó a todos los simpatizantes, que viva el pueblo de Los Cabos, que viva Baja California Sur, que viva México. Con información de Tribuna y la neta. Noticias foto tomada mediante captura de pantalla. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.